Hoy estamos aquí acompañando a toda la gente decente de nuestro país y también a toda esa gente en toda Europa que quiere pedir y exigir que termine de una vez por todas este genocidio planificado, esta limpieza étnica al pueblo de Palestina que está llevando adelante el Estado de Israel. Pensamos que en este momento los líderes europeos, incluido el nuestro, no está a la altura de la gravedad de las circunstancias. No queremos ser cómplices de este genocidio planificado y pensamos que Europa tiene que actuar con urgencia. Creo que Europa va a pagar muy cara esta hipocresía, la hipocresía de ir pregonando los derechos humanos en todo el mundo y después cuando hay que dar la cara, cuando hay que estar a la altura, no hacer absolutamente nada. La ciudadanía está estupefacta viendo cómo se supeditan a los intereses de Estados Unidos y del Estado de Israel todo el posicionamiento de la Unión Europea. Podemos hacer algo y podemos hacerlo hoy mismo. Suspender las relaciones diplomáticas con Israel, aplicar sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y toda la cúpula política, también llevar a cabo un embargo de armas y, por supuesto, llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional para que se le juzgue como lo que es un criminal de guerra. Insisto, no con nuestro silencio y no con nuestra complicidad. Necesitamos que la Unión Europea actúe. Gracias por ver el video.